hola cómo están bienvenidos al canal esta semanita vamos a estar realizando el chaleco que ustedes ven en pantalla ya terminado aquí en vivo lo tengo a medias pero les voy a dar la lista de los materiales yo estoy usando 200 gramos de esta lana que nos está indicada para un ganchillo 5.5 y así es como lo vamos a hacer vamos a tener un gancho 5.5 tijeras y una aguja lanera para que nos ayude a rematar todos los hilitos que van quedando en 200 gramos y ya está ahora en mi tutorial en mi tutorial en mi canal ya tienen el tutorial de este cuadro les dejo el enlace en la cajita de información y este cuadro ya está hecho también en la cajita de información esto es una inspo de interés pero modificada a nuestro gusto de acuerdo entonces en este tutorial lo que vamos a ver aprender a aprender a hacer es este gran de hojitas y este que está por aquí este gran esos dos grandes y cómo unirlos entonces vamos a comenzar y ya más adelante les digo cómo vamos a ir armando lo vamos a comenzar a trabajar con el primer grano vamos a hacer el más difícil empezamos con un nudo corredizo ahí está y vamos a hacer ocho cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho cadenitas ocho cadenas en la segunda tercera después del gancho si contamos esto es una dos y tres ahí voy a hacer medio punto en el punto que sigue hago un medio punto alto en el punto que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto vamos a reversa ahora un medio punto alto es en cada cadenita que tenemos en no hacemos puntos dobles en un solo puntito aquí hacemos una dos cadenitas y vamos de regreso en esta misma y escondiendo la hebrita un medio punto en el que sigue medio punto alto en el que sigue un punto alto esto es efecto espejo como estamos trabajando aquí el punto alto doble y cuando llegamos al punto alto doble sabemos que ahora vamos de disminución un punto alto un medio punto alto y aquí un medio punto terminamos sin hacer cadenita cortamos un pedacito un poco considerable un poco considerable y esto lo vamos a cerrar de la siguiente manera y ensartamos con la aguja la nera nos saltamos esto que se ve aquí y pasamos así la cadenita y aquí se deshebró vamos a juntar pasamos por acá y voy a dejar ahí mi hebrita aún no la voy a esconder porque necesito ubicar donde están mis dos cadenitas bien aquí están si tú quieres poner un pedacito de estambre para que ubiques y entonces ya rematas bien esto aquí vamos a esconder hilo hacer un nudo pero yo no lo voy a hacer todavía porque quiero ubicar cuál es el remate y a dónde es donde tengo mis dos cadenitas bien de estas hojitas vamos a hacer seis muy bien pues aquí ya estoy terminando la última hojita y miren fui poniendo hacia adentro hacia adentro donde tenemos nuestras dos cadenas y ahora estoy haciendo la última para mostrarles nuevamente ajustamos y aquí lo que yo hago es que paso por todos estos loops que quedaron aquí vuelvo a regresar unos tres aquí se paró hebra regreso y hago un nudito vemos que no hayamos como arrugado la hojita y entonces hacemos nudito ya queda el nudito y vamos a cortar todo 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 aquí es a donde tenemos las dos cadenitas y así van a quedar nuestras hojitas ahora vamos a hacer el tallo para el tallo vamos a hacer nudo deslizado listo y ahora realizamos 14 cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce cadenitas más una para dar la vuelta y en la tercera contando primera la del gancho segunda y tercera hacemos un medio punto en la que sigue dos tres tres y cuatro medios puntos aquí y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestras dos hojitas así encontradas así pasamos por donde están las dos cadenitas y hacemos un punto deslizado nos la saltamos y tejemos un medio punto dos medios puntos dos medios puntos tres medios puntos tres medios puntos tomamos nuestras hojitas así derecho con derecho vamos a hacer un punto deslizamos un punto deslizamos y seguimos tejiendo aquí en la cadenita una dos tres vamos con el último par encontrado así derecho con derecho pasamos por aquí hay que se cayó esta rebelde aquí hacemos un deslizamos y retomamos el tejido de aquí una dos dos tres y cuatro entonces cuando abrimos esto va a quedar así nuestra hojita y ahora vamos a hacer el marco entonces ahora vamos a hacer el cuadrito aquí vamos a subir con una cadenita y aquí hacemos un medio punto déjenme bajarle el brillo porque creo que no se veía bien por tanto brillo aquí medio punto pero nos vamos a traer esta hebra del principio entonces medio punto y sacamos la hebra aquí entonces esto le da un mayor soporte al al remate ahora hacemos una dos tres cadenitas cuatro cadenitas y en este punto alto vamos a sujetar ya viste ahora una dos tres cuatro y en este primer punto en el que fue que rematamos ahí vamos a hacer un medio punto ahora uno dos tres cadenas fíjate que es para los laterales aquí vamos a ubicar bien en esta parte de aquí vamos a hacer cuatro cadenas cuatro cadenas cuatro cadenas cuatro y cuatro y en los laterales por así decirlo se enredo ahí en estas partes vamos a hacer de tres cadenas ahora nos preparamos de doble hebra y en el punto alto todo se va a trabajar en el punto alto un punto alto sin terminar doble otro punto alto sin terminar recuerda que era medio punto medio punto alto y punto alto en esta parte en esta parte uno dos tenemos tres tenemos tres orejitas y ahora si cerramos tenemos tres orejitas y ahora uno dos tres cadenas y en la hojita ahora una dos tres cadenas nos preparamos de doble hebra en el punto alto un punto alto doble sin terminar me preparo cargando hebra y me voy a la siguiente hojita en el punto alto un punto alto doble sin terminar cierro junto y aquí estaría haciendo una dos y tres cadenas y voy a este punto ahora uno dos tres cuatro en el punto alto y ahora uno dos tres cuatro vemos que todo vaya bien que vayan derechas las hojitas y tomamos este punto esta hilerita con la que empezamos ahí medio punto uno dos tres cuatro cadenas en el punto alto todas las hojitas las vamos a tomar en los puntos altos aquí sería uno dos tres cuatro y tomamos la punta de la hojita vamos a repetir nuevamente una dos tres cadenas me preparo con doble hebra me voy al punto alto de la hojita punto alto doble sin terminar punto alto doble sin terminar nuevamente coloco la otra hojita punto alto sin terminar y cierro juntas una dos tres cadenas y en la punta de la hojita cierro con medio punto uno dos tres cadenas me preparo de doble hebra y vuelvo a hacer la operación de dos puntos altos cerrados juntos uno dos tres y tomo la punta de la hojita miren ahí ya vamos formando nuestro cuadradito punto alto uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro aquí en donde estuvo nuestro punto alto cerramos con punto deslizado ahí ya tengo formado mi cuadro con las hojitas y lo que vamos a hacer es subir con una dos tres cadenas aquí vamos a tapar esa hebra y en cada espacio vamos a hacer tres puntos altos uno dos tres cargamos y en esta esquina de la hojita vamos a hacer un punto alto cuatro cadenas dos tres cuatro cadenas y en ese mismo punto alto otro punto alto continuamos tejiendo punto alto punto alto en este espacio hacemos tres puntos altos mira ahí vamos formando nuestra esquina entonces aquí ya tenemos esquina en esto trabajamos tres puntos en el siguiente espacio de las cadenas otros tres puntos altos dos y en esta en esta hojita de en medio vamos a agarrar otro punto alto así que vamos a hacer un punto alto 1 4 cadenas y punto alto en el mismo espacio y continuamos trabajando de esta misma forma hasta que tengamos completo el cuadro con puntos altos nota bien importante en esta hojita vamos a hacer un punto alto lo mismo que aquí en esta parte del inicio 1 aquí también vamos a agarrar 1 vamos a tejer 3 puntos altos en cada espacio 3 6 7 9 6 9 12 y con este tendríamos 13 puntos terminamos nuestra hojita miren esto exactamente lo vamos a hacer de este lado efecto espejo muy bien aquí ya terminamos de hacer todo el rededor de punto alto y vamos a comenzar a hacer la vuelta de onditas si ya es tu segundo tercer cuadrito este ya vas uniendo junto con nosotros si es el primer cuadro que tú vas a hacer entonces si haces esta esta hilera son 1 2 3 4 saltamos 2 y en el tercero 4 cadenitas nuevamente 1 2 3 4 saltamos 2 y en el tercero prendemos con punto bajo 1 2 3 4 y hacemos un punto alto separamos de 1 2 3 4 punto alto en el mismo espacio 1 2 3 4 en este primero si te fijas aquí termina terminamos la este lado en el último punto en el último punto en el último punto este no contaría porque es la uve de la esquina entonces hacemos 4 un punto bajo 4 cadenas saltamos 2 y en la tercera y así es como vamos a trabajar la vuelta de onditas de este gran 2 3 4 1 2 3 4 1 2 separamos separamos 2 en la tercera y 1 2 3 4 saltamos 2 en la tercera nuevamente ya viste terminamos siempre en la última en el último punto alto sin contar el de la uve de la esquina siempre van a ser 4 cadenas hacemos nuestro punto alto para formar la uve nuestra separación 4 cadena de 4 cadena y punto alto así es como vamos a hacer alrededor de todo esto lo que te comento si es tu primer cuadro porque si es el primer cuadro necesitamos empezar a unir el siguiente con este y el siguiente y el siguiente, si ya es tu segundo cuadro, tercer cuadro, entonces aquí tocaría ya unir, desde aquí perdón, desde aquí tocaría ya unirlo con los siguientes, no estoy segura de estarme explicando bien, entonces olvídenlo de hace unos segunditos y vamos a terminar esto, vamos a terminar este cuadro, muy bien, aquí ya terminé y lo que voy a hacer es sacar el hilo, vamos a sacar hilo y con la ayuda de la aguja planera, vamos a rematar este punto, aquí no se deja porque se deshilacha, ya viste, pero no importa, ya está, entonces pasamos por aquí que fue el primer puntito y ahí escondemos perfectamente todo nuestro hilo, ahora vamos a empezar con el siguiente granny, este lo dejamos en espera, siguiente granny, nudo corredizo, ya está, hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, si quieres tú puedes hacer anillo mágico, pero a mí me gustan más las cadenas porque siento que le dan más seguridad al tejido, entonces vamos a hacer 4 te digo y en el primero, cerramos con un deslizado, ahora que vamos a hacer, vamos a subir con 3 cadenas, pero ya sabes, agarramos este para rematarlo mejor, 1, 2, 3 cadenas, dentro de ese mismo hacemos un medio punto, un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y cerramos juntos, separamos de 4 cadenas, 2, 3, 2, 3, 4 y volvemos a un punto alto sin terminar, segundo punto alto sin terminar, tercer punto alto sin terminar y cerramos juntos, estos bodoques los vamos a dividir de 4 cadenas, hasta que tengamos 8 grupitos 2, 3 puntos altos cerrados juntos, aquí está, listo, 1, 2, 3, 4, 1, 3 puntos altos sin terminar, cerramos juntos y vamos recorriendo hacia acá, para hacer espacio y que queden los 8 grupos de 3 cerrados juntos, separados por 4 cadenas, una vez que terminamos nuestros 8 pétalos, entonces aquí deslizamos, una vez y deslizo otra vez, para llegar aquí a donde están mis cadenas, subo con 2 cadenas y voy a hacer otros 2 puntos altos, aquí están y ahora hago 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso al siguiente espacio donde trabajamos las cadenas y hacemos otros 3 puntos altos, me paso al siguiente sin hacer cadena ni nada y hacemos otros 3 puntos altos, 5 cadenas y 3 puntos altos, 1, 2, 3, en el siguiente espacio 3, con esto vamos formando nuestro cuadradito, así es toda esta vuelta, aquí ya llegué al último punto y te acuerdas que subimos con 2 cadenas, una y en la segunda hacemos punto deslizado, ahora aquí voy a hacer una pequeña trampita, otro truquito para que no se escuche feo, terminé aquí con esta deslizando punto, entonces me regreso aquí y hago un medio punto, ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y en esta última prendo, 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a la de en medio, recuerda que eran 5 cadenas, entonces en la que queda en la parte de en medio, otra vez 4 cadenas, en ese mismo punto hago otro punto alto para formar la V de la esquina, 4 cadenas, voy a este punto, ahí está, 1, 2, 3, 4, salto 2, perdón, no salto 2, aquí justo en medio, 4 cadenas, y ahora sí aquí, y 4, en la cadenita de en medio, formamos la V y entonces aquí quedan 1, 2, 3 y 4 arquitos, así vamos a trabajar esta vuelta, llegamos al final de la vuelta y en esta parte con nudo deslizado, ahora otra vez me deslizo un puntito más y ahora tomo medio punto de aquí, ya viste, medio punto y ahora 1, 2, 3, 4, 4 y en esta parte de aquí salto 1, 2, en la tercera, ahí hago punto bajo, si tienes duda aquí donde empezaste vamos a poner un marco de orcito para no equivocarnos, aquí empezamos la segunda vuelta de arcos, ahora hacemos 1, ya sabes nuestras 4, aquí en medio de la V, punto alto, separamos con 4 cadenas, en ese mismo espacio, hacemos 4 cadenas, salto 1 en la segunda, ahí prendemos con medio punto, 4 cadenas en el siguiente arco, en medio, 4 cadenas y aquí solamente donde llegamos en las esquinas es que vamos a agarrar diferente porque vamos a fijar en la tercera cadena, si contamos de derecha a izquierda es la tercera cadena o de la V es la segunda cadena, vamos repitiendo esto mismo por toda la vuelta, primera, segunda, aquí hemos llegado a donde está la marca, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, quito el marcador, y hago un punto deslizado, ahora sigo deslizando, tomando esta orejita de la cadena 1, 1 y 2, ahí en ese 2 hago un medio punto, hago 1, 3, 4 y me paso 1, 2 al tercero, lo mismo aquí marcamos, aquí empezamos, ahora vamos a empezar a unir con el siguiente cuadro, 1, 2, 3, 4 y me paso a donde está la V y hago 1, 2, 2 cadenas, ahora, esto que es donde va la V, ahí voy a introducir y paso, cierro con punto deslizado y hago 2 cadenas más, 84, esto que está viendo y a los 2, 3 non los métal a la, con un Gina-iembros de Darkuni, o, algo que ha llenado, es donde está donde está la V, ahí va la V y dar un pequeñoрипtuor, su color aquí vamos a 곳, lo que quiero decir que el avión se produce, se puede defender el área, Gracias. 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 Aquí, mira, te muestro cómo lo hice. Primero, uní tres granis. Ya viste, es uno de flor, uno del que acabamos de hacer en este momento, y otro de hojita. La hojita la acomodé así, de esta manera. Voy uniendo, como acabamos de ver, graní uno, graní dos, graní tres. Después de ese graní, uno este. Luego, segundo, esto es para lo de el lateral. Aquí ya estoy trabajando con la espalda. Mira, son otros cuatro granis. Un sol, una flor, un sol, unas hojas. Entonces, las hojas voy tratando de unas hacerlas horizontales y otras verticales para darle el toque como el modelo del que estamos copiando, que es suéter. Pero este es un chaleco muy lindo. Entonces, mira, va a quedar así. Este es nuestro lateral. El lateral está formado de medio graní y medio graní. Entonces, aquí estoy trabajando media parte de la espalda. Y aquí vamos a trabajar otra media parte de la espalda. Luego le vamos a colocar otra, a ver, los laterales, que serían dos granís, como aquí te lo estoy mostrando. Y luego vamos a hacer los últimos tres granís, uniendo con esto. Eso sí lo vamos a ver juntas, pero para que tú adelantes, mira, serían dos, cuatro, seis granís así. Y tres granís para la mitad de la espalda. Si tú quieres hacerlo más largo, pues le agregas un graní más. Si la sisa la quieres hacer más, si la necesitas para una talla extra grande, por ejemplo, bueno, pues haces un graní y medio, que sería así. Un graní y medio, y ahí ya te sale la sisa para una talla extra grande. De acuerdo, es cuestión de que tú vayas adaptando estos granís. Si quieres hacerlo con un hilo más chico, también solamente ve adaptando de acuerdo a las medidas. Ahora vamos a unir los otros granís en esta parte de acá para que veas. Aquí hay que rematar bien esos hilitos y vamos a unir los otros dos granís para terminar de formar la espalda. Ya casi terminamos nuestro chaleco. Aquí les quería enseñar cómo unir en esta parte los granís, porque a veces hay un poco de confusión. Esto es lo de la espalda. Miren, aquí ya tengo este graní que toca, que es el de flor. Bueno, en mi caso toca este. ¿Y qué voy a hacer? Ya saben, mis cuatro cadenas. Lo mismo como les enseñé a unir los anteriores. Lo único que cambia o que puede haber confusión es en esta parte. Entonces, aquí vamos a unir exactamente igual. 2 cadenas, mi punto alto, 2 cadenas, mi punto deslizado, 2 cadenas y continúo tejiendo. Aquí la puntada, ya sabes, en esto creo que ya no hay mayor duda. Esto está bien. Continúo tejiendo y aquí se zafó la hebra. Estaba agarrando una sola. Continúo tejiendo y te muestro en la esquinita cómo vamos a trabajar este graní, esta unión. Aquí es lo mismo. Aquí ya llegué a trabajar la esquinita. Vamos a hacer 2 cadenas, me uno en este último, que si te fijas no es la esquina, es uno antes. Hago otra vez 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas y lo que voy a hacer, ya sabes aquí, fijarme bien, cuál es el que sale de la esquina, aquí, en este, introduzco el gancho y hago medio punto ajustadito, 2 cadenas, vuelvo a esta parte de acá, hago 2 cadenas, aquí también me voy a fijar que no sea la esquina, de este lado, que no sea la esquina, entonces, esta sería la esquinita y uno con esto. 2 cadenas y aquí ya continuamos tejiendo como ya les había explicado. Medio punto, 2 cadenas, salto 2, medio punto, 2 cadenas y deslizado. Esto sí ya quedó y mira, el agarrar los granis sesgados, recuerda, este lo tomo con este y este con el de aquí arriba, como acabamos de hacer y es lo que nos va a ir formando esta florecita linda en cada uno de las uniones, mira. Entonces, así continuamos todos los granis, te voy a mostrar. Yo ya llevo aquí, esta es la parte de la espalda, tejí 3 granis, 3 granis. Deja ampliar la imagen para que puedas ver mejor. Ahora sí, ya nos permite ver mejor. Entonces te decía, yo decidí hacer de largo mi chaleco con 3 granis, entonces fui tejiendolos uno por uno, uniendo y luego así la segunda tira. Para mitad de delantero y de espalda en la sisa hice solamente 2. Luego aquí tenemos el delantero o la espalda, porque se trabajan de la misma manera. Ahora aquí me faltarían los otros 2 granis para la siguiente sisa. Ahora, yo para que no tenga otras costuras extras, lo voy a unir. Ahorita vamos a ver cómo. Voy a hacer mis siguientes granis. Y entonces les muestro cómo tejerlo, cómo unirlo, porque voy a unir. O si tú ya eres experta, pues ya me entenderás. Voy a unir así. El siguiente granny, lo empiezo aquí, uno con este, sigo tejiendo esto, uno con este y termino aquí. Y el tercer granny, comienzo aquí, uno con esto, con este de aquí, con lo de acá y termino de este lado. Pero ahorita lo vamos a ver. Bien, aquí ya tenemos esta parte. Perdón si ustedes ya saben hacerlo, pero es para quienes comiencen en el tejido. Si quieren, adelanten el video. Pero a mí me costó mucho trabajo entender esta parte de la unión de los granis. Es por eso que quiero que quede a detalle en esta ocasión. Aquí ya terminé este motivo que va a ser. También otra cosa que no les he comentado. Mi chaleco lleva 16 cuadros exactamente. Y como son cuatro modelos diferentes, hice cuatro de cada uno. Bueno, entonces eso ya también es a su gusto. Si quieren hacerlo de un solo modelo, también. Ya tenemos aquí. Empezamos nuestros cuadros y en la esquina. Esto tiene que quedar en la parte de abajo para ir uniendo los dos cuadritos. Entonces, aquí les voy a enseñar nada más lo de las esquinas, que es generalmente donde tenemos duda. Recuerda siempre ver que sea la esquinita que nos toca. No se deja. Punto deslizado. Dos cadenas. En ese mismo punto. Aquí es a donde empezamos a unir. Hacemos dos cadenas. En el siguiente arco de enfrente. Y las veo cuando llegue a esta esquina. Aquí espero que se note bien. Miren, ya agarré el último arquito. El siguiente sería de esta esquina. Aquí ya hice un punto alto. En el nuevo granny que estoy uniendo. Ahora hacemos dos cadenas. Y siempre nos vamos a ir a tomar sesgado. Entonces, no tomo el de arriba. Tomo el que queda a la izquierda. Punto deslizado. Dos cadenas. Punto alto. Y seguimos uniendo. Voy a dar vuelta. Hasta llegar de este lado. Mira, aquí ya quedó unido. Entonces, ahora junto aquí. Y las veo en esta esquina. Aquí ya llegué a la siguiente esquina. Voy a hacer uno, dos, tres. Mis cuatro cadenas que corresponden. Me voy a la V de la esquina. Y hago una, dos cadenas. Y como es sesgado, no voy a agarrar este cuadro, sino el de aquel lado. Entonces, aquí nos cercioramos de cuál es la esquina. Y si ves, aquí está la V, sería esta. Y introducimos gancho ahí. Y hacemos medio punto, digo, perdón, punto deslizado. Y voy dando vuelta al tejido. Y voy dando vuelta al tejido. Punto deslizado. Mis dos cadenas. Punto alto. Dos cadenas. Aquí igual nos fijamos cuál es el de la esquina. Aquí vienen formando las V's. En esta no. Me voy a pasar a la segunda. Eso es en lo que tenemos que estar claras. Cada que vamos a unir un granny. Para que no sobre de un lado y falte del otro. Sino que se vayan uniendo a la par. ¿Sí? A ver, aquí está. Saltamos dos. Siempre es la misma secuencia. Y avanzo y te muestro cómo termina. Aquí en la esquina estaríamos terminando con dos cadenas. En la V, un punto alto, dos cadenas. Me voy a la otra V que marca la esquina. Dos cadenas, un punto alto. Y ya sería cuestión de terminar hasta aquí donde empezamos los arquitos. Aquí va ya la unión. ¿Ya viste? Voy a hacer el siguiente cuadro y las veo para el último que chequemos cómo vamos a empezar a unir de esta parte hacia la izquierda. Porque lo vamos a voltear así y entonces vamos a empezar a unir de derecha a izquierda. Regreso. Bien, aquí ya vamos a pegar el último cuadro y ya aquí empecé. Hice mi punto alto, mis dos cadenas. Ahí está, ahí está, porque estaba muy fuerte el brillo. Paso del lado izquierdo mi madeja. Y entonces empiezo aquí. Recuerden, siempre, siempre, siempre es sesgado. Entonces, este es el que sale de mi esquina. Ahí voy a hacer un medio punto. Dos puntos de cadena y mi punto alto. Solamente vamos a ver las esquinitas como es que las agarramos para que ya quede bien, bien clarito y puedan terminar su chaleco. Aquí llegamos en la siguiente esquina. Hacemos dos cadenas hacia acá. Dos cadenas y punto alto. Dos cadenas y entonces como vamos sesgados siempre nos vamos a este lado, a este granny del lado izquierdo. Esta es la esquina y uno con deslizado. Dos cadenas. Dos cadenas, perdón. Dos cadenas y aquí el punto de la esquina. Aquí miren, hay que tener mucho cuidado porque lo estaba haciendo en otro lado, no en la esquina. Vamos a corregir. Eso es lo que no quiero que pase con ustedes. Entonces, precisamente por eso es que estamos haciendo el paso a paso. Dos. Nos fijamos que venga de la esquina. Aquí está. Hago dos cadenas y en este mismo. No, a ver qué pasa, qué pasa. Sí, este es el de la esquina. Es que de repente se confunde mi mente, pero no. Aquí está. Sí, estamos bien. Esa es la esquina. Procuren ponerle unos marcadores de punto. Aquí no me voy a la esquina, sino el que sigue. Continúo tejiendo este gran y con el de arriba, uniéndolos y nos vemos en la esquina siguiente. Aquí voy llegando ya a la última ondita. Dos cadenas y esta sería mi última ondita del gran y de la parte de abajo. Dos cadenas y esta sería la ondita, la última antes de la V. Ahí ponemos nuestro punto deslizado. Dos cadenas, me voy al lado siguiente, V. Ya viste, esto viene aquí. Dos cadenas. En diagonal vamos a unir a esta. Ya viste que es la que sale de este gran y esa es la esquinita. Entonces ahí con punto deslizado. Hacemos dos cadenas. En ese mismo punto, punto alto. Damos vuelta al tejido. Y continuamos tejiendo dos cadenas. Me voy del de la esquinita al de junto, al arquito de junto. Y ya así. Seguimos tejiendo. Aquí. En este siguiente arco. Mira aquí, me agarré con dos. Ahí ya estamos terminando la flor. Y continuamos tejiendo. Prendiendo en la parte de abajo del gran y de abajo con punto bajo. Y en la de arriba con punto deslizado. Así ya eso sí lo hemos venido haciendo con todo el demás tejido. Solamente hay que estar bien atentas. No distraernos con nada. Porque si no, puede haber un error y tenemos que destejer. Pero ahí está. Voy a terminarlo. Remato, quito todos los hilitos que pueda haber. Y regreso con ustedes para ver cómo se va a cerrar la parte de arriba que es en el hombro. Lo que va a quedar en el hombro. Entonces esto ya va quedando así. Aquí está el último arquito del gran y de arriba. 2 cadenas. 2 cadenas. Vengo a la esquina del que está abajo. Hago 2 cadenas y sesgado con este. Con este medio punto. 2 cadenas. Y punto alto en ese mismo espacio. Y ya continuamos con nuestras 4 cadenas. Porque esto sería parte de la sisa. Hasta que terminemos aquí. Y pues bueno, creo que esto ya quedó claro. Ya tenemos todo armado, cerrado. Solamente vamos a ver las uniones de los hombros y cómo hacer todas las orillas. Vamos a hacer el cuello. Vamos a tener nuestro nudo corredizo. Aquí está. Y vamos a identificar cuál es el frente. Vamos a empezar a trabajar por el frente. Aquí en la V de la esquina, de la parte del hombro. Vamos a hacer 1, 2 cadenas de subida, más las 2 de separación. Ahora, traemos siempre que quede derecho o con derecho hacia arriba. Ahí está. Hacemos punto deslizado. Ahora, 2 cadenas. Y aquí mi medio punto. Y es lo mismo, lo mismo de ir uniendo el granny que está en la parte de atrás. Con el que está en la parte del frente. Para esto nosotros ya nos lo medimos. Y vimos qué tanto queremos hacerle de cuello. Si lo quieres cerradito, para hacer un cuello cerrado o para hacerlo más amplio y ponerlo con camisa. Tienes esas dos opciones. Aquí, en este caso, voy a cerrar solamente 4 onditas, incluyendo la V. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí, 1, 2, aquí sería la cuarta. Yo lo medí y queda bien. Tú lo puedes hacer aún más cerrado si quieres. 1, 2, aquí, 1, 2. 1, 2, y fijo aquí con medio punto. entonces en total agarramos 1, 2, 3, 4, 5 onditas, subo con 2 cadenitas, ahí hacemos, déjenme desenredar el hilo, ya es que no sabía por dónde andaba este sobrante, de los 200 gramos solamente me está sobrando esto, entonces para la orilla, la pretina y la orilla de las sisas y cuello voy a usar otro matizado, si tú quieres de un solo color serían 250 gramos lo que vas a necesitar y como no nos venden 250 gramos pues serían 3 ovillos, aquí ya uní con la parte de arriba lo que va a ser nuestra espalda y entonces aquí voy a hacer esto, 1, 2, 3 cadenas y me paso a tejer, 1, 2, 3 cadenas unimos aquí, 1, 2, 3 cadenas en esta parte para cerrar un poco vamos a hacer 3 cadenas del lado de enfrente agarramos 5 arquitos, 1, 2, 3, 4 y 5 pero en la parte de atrás son 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces voy a contar aquí en la parte de atrás del otro grano y que sean 6 1 contando las subes 2, 3, 4, 5 y 6 entonces en este momento haría mis 2 puntos de cadena y en el frente cuento 5, 1, 2, 3, 4 y 5 y ahí vamos a estar haciendo nuestro trabajo igual esto es para que coincida 1, 2, 3, 4, 5 y aquí ya llegamos otro dato yo estoy haciendo la hilera de arquitos más en la parte de atrás porque quiero que se vea la diferencia del cuello si tú quieres hacer un cuello tipo ojal no hagas esto aquí remataríamos hacemos una cadenita cortamos y escondemos perfectamente la hebra ahora les muestro queda ligeramente más alzada la parte de atrás del cuello ahora vamos a hacer las terminaciones aquí mira ya quedó perfectamente cerrado ya estamos aquí de vuelta con las terminaciones y lo que estoy trabajando es la parte de abajo en la cintura eso es lo que estamos haciendo en este momento yo le hice 3 4 cadenitas en cada onda 4 cadenitas porque perdón 4 medios puntos en cada onda porque acuérdense que eran 4 cadenitas solamente debes tener cuidado en esta parte de acá donde se une el granny con el granny con el granny mira que nos toca recuerda que debemos estar bien pendientes de las esquinas entonces aquí sale mi esquina en esta parte de aquí solamente voy a trabajar 2 medios puntos un medio punto y esta es la otra esquina del otro granny 2 medios puntos en todo lo demás vamos a trabajar 4 4 cadenitas 4 cadenitas 4 4 4 4 hasta este parte nos queda otro siempre en donde donde son las uniones vamos a hacer dos medios puntos un medio punto dos medios puntos solamente esa excepción todas las demás yo las trabajé con 4 puntos si tú quieres que recoja más la cintura entonces vamos a hacer solamente 3 cadenitas 3 cadenitas 3 cadenitas 3 cadenitas 3 medios puntos entonces te muestro primero agarré todas 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 las onditas hice medio punto aquí lo puedes ver después en la siguiente vuelta estoy trabajando de medio punto alto que sería este medio punto alto todo esto todo esto todo esto acá sería el último medio punto alto y aquí unimos con punto deslizado agarrando estas dos cadenitas subimos con dos cadenitas y vamos a hacer medio punto alto en relieve en la parte de la cintura entonces así uno frente vamos a hacer uno frente y uno atrás este punto elástico es el que vamos a estar trabajando todas las vueltas que tú quieras el ancho de tu pretina que te agrade a ti yo voy a seguir tejiendo y ahorita les digo cuántas vueltas le hice de este punto punto relieve por el frente medio punto alto en relieve por el frente medio alto medio punto alto en relieve por el frente así vamos a continuar tejiendo todo lo que es la cintura de este chaleco voy a ver cuántas vueltas le hago y regreso muy bien yo ya terminé la pretina le hice cuatro vueltas en total 5 y la de medios puntos ya aquí está rematado nos falta esconder hebra y va quedando ahora vamos a seguir con el cuello y la cisa yo aquí ya tengo adelantada una cisa y el cuello en el cuello y en la cisa y tú decides si quieres que recoja como puntitos o no te muestro cómo cómo está qué amplitud tiene una cisa y qué amplitud tiene otra mira mira esta cómo está y mira está ya terminada yo la trabajé haciendo tres puntos en cada espacio de cadena tres puntos tres puntos excepto excepto en las esquinas ya sabes en las esquinas que serían estas ahí hacemos dos puntos siempre dos puntos si tú quieres que te quede así de amplia la cisa bueno pues hacemos lo mismo que en la pretina 4 medios puntos en cada arco excepto en estos de la unión también son dos recuerda lo es punto importante aquí son dos medios puntos aquí en medio agarrando todo este todo este punto todo este caladito es otro medio punto el cuello como no quería que que disminuyera también lo hice con cuatro puntos en cada espacio aquí igual tenemos cuidado de nuestros dos puntos de esta unión dos puntos un punto dos puntos y aquí dos puntos dos puntos sí eso es lo único que debemos tener muchísimo cuidado donde tenemos solamente dos puntos de cadena la cisa la trabajé así hacemos un nudo corredizo empezamos a trabajar aquí en medio empezamos a trabajar aquí en medio de la cisa y te digo hacemos uno dos tres puntitos el cuello y las cisas las trabajé con una vuelta de punto bajo así como estás viendo recogiendo todos los puntitos esta mira esta sería de la esquina y ahí hacemos solamente dos medios puntos aquí no hay donde agarrar el punto entonces me paso al siguiente y hago dos medios puntos en la siguiente esquina en los demás tres puntos bajos entonces te comentaba como lo hice solamente una vuelta de puntos bajos y una vuelta de medios puntos cargados también opcional si tú quisieras darle el mismo efecto de esto pues puedes hacerle dos o tres vueltas pero este modelo que te estás viendo no va así entonces continuamos tejiendo esto para ya no hacer más grande el vídeo y es básico pues solamente toma en cuenta estas indicaciones que te estoy diciendo de tener cuidado en donde tenemos las dos cadenitas nada más de las esquinas en todo lo demás yo trabajé tres puntitos una vuelta de medios puntos y una vuelta de medios puntos altos y con eso estaríamos finalizando nuestro trabajo ahí tienen una fotito ya de el resultado final espero que les haya gustado no se olviden de regalarme su like de suscribirse y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios y con gusto les contestaré muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo